En una campaña constante de tono misógino, porque creo que es evidente lo grosero de las campañas contra la doctora, entre que usted le impone y usted le dicta, y en medio de esa campaña, en medios y rivales políticos, hay luces. Quiero mencionarle la columna que escribe mi compañero y amigo, el abogado César Gutiérrez Priego, que pregunta, ¿está listo el Ejército para tener una comandante supremo mujer? Y dice, los generales mexicanos, en especial los generales de división, tienen claro que tendrán una comandante supremo mujer a quien respetarán y cuidarán sin ninguna restricción, leales al juramento que les obliga su investidura. Una reflexión, presidente, acerca de este tema que me parece fundamental cuando usted se retire y que quede al frente del país la primera mujer. ¿Qué reflexión hace hacia el interior de las Fuerzas Armadas, del Ejército? Y sobre esta campaña misógica que casi está firmado, los llevará a decir que al interior de las Fuerzas Armadas no aceptan que una mujer lleve las riendas del país. No es lo mismo la ofensa a una mujer, es distinto. Además, no tienen razón. Yo les aconsejaría que se serene y que definan una estrategia. Se necesita la oposición, se necesita que haya contrapesos, pero que sea una oposición que aporte, que sea crítica desde luego, no sumisa, que no sean paleros, pero que estén pensando en intereses superiores, en intereses generales, que estén pensando en la gente, que estén pensando en la nación. La tienen difícil, pero se pueden ir a un retiro y hablar de esto. Y lo que le preguntaba, presidente, ¿están preparadas las Fuerzas Armadas, el Ejército para tener a una comandanta suprema? Sí, sí, sí están preparados, pero mi opinión es que se avance más, se avance más. Han sido muy buenos los resultados. Yo no hubiese podido avanzar como lo hicimos sin el apoyo de las Fuerzas Armadas. Es que fue clave, indispensable. Miren, nos ayudan a crear la Guardia Nacional, tenemos 120 elementos de la Guardia Nacional, no había eso. Había 20 mil policías federales sin disciplina, no todos, pero muchos echados a perder. Bueno, era lo que creó García Luna, 20 mil, al mismo tiempo la prohibición de que el Ejército y la Marina se ocuparan en tareas de seguridad. Entonces, ¿cómo con 20 mil elementos así se va a enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia? No hacían nada, no construyeron un solo cuartel, una instalación militar, ya está la Guardia en cinco años, 120 mil elementos profesionalizados, con disciplina y 400 instalaciones en todo el país. Ahora, el domingo vamos a inaugurar una en Oaxaca con unidades habitacionales, con instalaciones de la Guardia Nacional, toda una institución. ¿Quién nos ayuda a crear esa institución? La Secretaría de la Defensa y también la Secretaría de Marina. Pero luego, en todo lo relacionado con el apoyo social, ¿qué hubiésemos hecho si no contamos con el Ejército y con la Marina para la distribución de más de 200 millones de dosis de vacuna para enfrentar el COVID? En cinco meses resolvimos la vacunación de todos los adultos mayores con una primera dosis, pero la logística de distribución por todo el país a cargo de ellos. ¿Cómo íbamos a construir? Tenemos dos mil 750 sucursales del Banco del Bienestar, es el banco con más sucursales en todo México, ¿cómo terminamos las sucursales, las equipamos con cajeros, se les conecta con internet sin los ingenieros militares?